¡Más o menos para esa época! ¿Tú también hiciste muchas cosas, limpiabotas, trabajabas en una guapa? Bueno, limpié zapatos y también lavaba carros, camioneros, vendía agua para la línea cuando no había, ya tenía agueducto. Una vida un poco dura, un poco difícil, pero difícil pero sana. ¿Qué edad tenías en esa época? Bueno, ya en esa época tenía como unos 19 años, también fui a Puerto Plata, cociné como 5 meses en un hotel, hice muchas cosas, siempre con la inquietud de la música. O sea, en tu mente siempre estaba la música, hacías eso para sobrevivir, porque tenías que producir y todavía la música no había llegado a la oportunidad. No había llegado, entonces ya tengo familia, entonces tengo que seguir trabajando en los camiones con mi padre. Tanto para Santo Domingo, llevando, quizás tú comiste mucho guineo de lo que yo llevaba para allá en ese tiempo. Y esa fue mi vida. Esta zona es muy productora de guineo, ¿no? De todo, de todo, de todo. Acá somos ricos de todo, lo que es plátano, de todos los tipos de vegetales. Es toda una zona bien rica en eso. Es una zona muy productiva, muy productora, y que provee al resto del país, aunque aquí debería tener mayor riqueza en la zona, ¿no? En la zona, pero imagínate. Parece que todo eso se va para otro lado. Punto que si lo tocamos no terminamos. Te digo de Kiko, un hermano ejemplar, siempre está alante y alante con la familia. Trabajábamos juntos en el camión, conmigo, en mi camión. Y un hermano bueno, honesto, servidor a todo el mundo por aquí. Siempre cuando hay un problema da la cara, siempre. Y nos ayudan todos, siempre. Pero en esa época, cuando estabas en la guagua, en la empiagota, ¿era la música que te bailaba en la cabeza? Siempre, toda la vida. Siempre me ponía a escuchar, incluso... ¿Qué tipo de música te bailaba? Bueno, mi papá tenía, o no tengo, tengo como 500 LP todavía. ¿Lo conservas? Sí, lo conservo. ¿Los LP de pasta? Sí, esa era la música que yo le ponía cuando mi papá... ¿En un pico? Sí, claro, claro. Mi papá se ponía a tomar alcohol, su trago siempre los sábados. ¿Qué oía? ¿Qué oía tu papá? Bueno, estoy hablando de Toña la Negra. Toña la Negra. Daniel Santo. Daniel Santo. Trío Los Conde. José José, recientemente grabé otra canción de él. Camilo Sesto, Trío Vegabajeño. ¿Qué grabaste de José José? Pero Anda y Ve. Anda y Ve. Ese fue el último corte. En versión típico. Sí, pero está bien bonito. Y le vamos a hacer el video a otro últimamente. Ay, pero yo quiero oír eso. Sí, sí, bien bonito. ¿Tú la tienes grabada ya? Sí, sí, te la hemos tomado ya. Ah, no, no, pero vamos a ir un chingo. Anda y Ve, me está esperando. Anda y Ve, no lo hagas por mí. Que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y Ve, yo te siento nervioso, un poco caprichosa. Anda y Ve. Sí, eso está bien bonito. Chulísima. No sé, no sé. He hecho dos. La primera fue bien interpretada y se pegó. Y la segunda que la hice ahora, hace como dos meses, y la saqué ahora. Pero Handel tiene que hacer ese video. Anda y Ve. Sí. ¿A nosotros, a Lecruz? Ah, ya, bien. Pero aquí en la zona. No, no la hacemos para acá. ¿Eh? Hay que apoyar la zona. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo tú te encuentras con la música? Porque veo que eras fresco. O sea, no tenías miedo. Pero tampoco te atrevías a llegarle a esos artistas. Mira como tú, yo te visualizo, picando el hielo y mirando a Fernandito en la tarifa. Uno se enojaba porque era grande para uno. ¿Nunca te le acercaste a ellos? Sí, me le acerqué a muchos, claro. Siempre fui introvertido en cuanto a eso. ¿Qué te digo? Me incursioné en un grupo que se llamó Madera Band. Ajá. Que incursionó aquí en Mado. Duramos como tres años. Después yo hice Kiko y la banda dura. Kiko y la banda caliente. Después viendo la música típica y necesitaba un muchacho que sepa cantar merengue. Pero antes de eso no era típico. No, era orquesta. Sí, pero merengue. Merengue, merengue de orquesta. Hacíamos los merengues de todos los grupos. Ah, ya. Era una copy band. Exactamente. Entonces por ahí seguimos trabajando, seguimos hasta que el grupo se desintegró. Luego yo hice dos grupos que te dije que fue Kiko y la banda dura y Kiko y la banda caliente. Pero para abajo porque no había recursos, no había nada. Cada vez que yo juntaba 20 mil pesos, así un grupo. Pero todo para abajo. Cada vez que tú dabas 20 mil pesos, así un grupo. Y se desplomaba. Sí, porque se gastaban ensayos y a las dos fiestas ya se pasó. Ay, mi madre. Y vienen y hacen como los grupos típicos estaban entrando. Y necesitaba un muchacho joven que cantara merengue modelo. Ahí incursionó yo con lo que se llama Narciso y la fuerza. Ajá. Ahí es donde yo empiezo a crecer. ¿Qué tema pegaste? Solimán. ¿Solimán? ¿Cómo es Solimán? Y si eso es tuyo, dame un chin. Y yo quisiera un chin. Y eso que tú tienes. Eso fue un éxito. Por ahí vino el tabaco que lo grabé ahora 2K y hice el video recientemente. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese un tabaco? Tú verás lo que tienes, pero lo hicimos en otra versión. Agárralo, que cerca se va a salir. Vaina que me llegaba. Y ahí viene la función, pero yo lo hice en otros términos. Entonces, el grupo se desintegra. Y rápidamente me quedo yo. ¿Solo? Sí. Y te sacan los pilletos. Y tenía un CV que el motor ya no aguantaba más. Tenía que ir echando agua. O sea, en olla total. En mala que tú hablas. Y ya tenías familia. Ya te habías casado. Sí, teníamos hijos, tenías familia. Dos hijos, porque tenías que mantener. Claro que sí. Porque uno solo resuelve, pero ya cuando hay hijos. Déjame decirte, lo grande que viene y me dicen, te vamos a dar 125 mil pesos para que te vayas con nosotros los músicos que se fueron. Una banda. Exacto. Y yo le dije que no. Que yo iba a seguir solo. Mi esposa me dice, ¿cómo que tú vas a seguir solo? Pero con 15 tú vas a arreglar el carro y no quedas todo ese dinero para nosotros. Y pues las mujeres venden otra perspectiva. Y yo dije, no, yo voy a seguir solo. No sé. Iba a no ser que me hizo seguir solo. Yo confío mucho en Dios. Sí, amén. Tengo una corazonada. Tengo una familia linda por eso, porque confío mucho en Dios. Y me fajé solo. Me pegué solo. Te llevaste de tu intuición. Sí, sí. De lo que sentías. De lo que Dios te decía. Canté a mi estilo, a mi forma. Busqué, busqué. Todo me llegaba. Yo sentí un día que se me entró algo y yo sentí que fue que Dios me bañó. Porque yo nunca he sido gracioso. Wow. Y me dio eso, que todo lo que yo decía, la gente se ría. A veces yo decía la bulla, la gente se hacía bulla. Como ese carisma. Sí, la gente hacía eso. Y yo decía, oye, pero estás loco. Y yo decía, déjame ver, la mujer. Yo te siento como medio tímido, como que tú no eres de mucho hablar así o me equivoco. Sí, yo soy tímido. Sí. Soy tímido. En la tarima es que soy más bien. Te sueltas. Pero sí, soy un poco tímido. Eso fue lo que me retractó un poco a no hacerlo antes. ¿Y qué te digo? Por ahí crecí y crecí tanto que yo no me lo estaba creyendo. Yo, para mí, fue que Dios se me entró en mi corazón. Se manifestó en ti. Aguanté muchas para lograrlo. Muchas humillaciones. Cosa que no se le aguantaba a nadie. La aguanté. ¿Qué tipo de humillaciones? Enfermedad, dinero y la pegada. Para mí fueron tres cosas diferentes.